¿Está pronto? ¿Está pronto? ¿Hola? ¿Dónde está? ¿Está pronto? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cuáles son las las dos sonidos? ¡Suscríbete! ¡Estoy listo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Cortar la ley! ¡Cuáles son las dos! ¡Cortar la ley! ¡Estoy pronto! ¡Construir! ¡Sí! ¡Colecar! ¡Hola! ¡Iro y ei! ¡Construir! ¡Estoy pronto! ¡Colecar! ¡Hola! ¡Construir! 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 ¡Minerar! ¡Cual! ¡Así vosotros! ¡Colecar! ¡Sí! ¡Minerar! ¡Estoy pronto! ¡Colecar! ¡Colecar! ¡Hola! ¡Minerar! ¡Colecar! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!